Las manchas por el sol, también conocidas como melasma, son una condición de la piel que se da sobre todo en la cara, a nivel de ambas mejillas, de forma bilateral, también en la frente, en dorso nasal y a nivel del labio superior. Se van a ver como un cambio de coloración, marrón claro o oscuro, muy regular, pero siempre generalmente simétrico. La causa de las manchas es multifactorial, es decir, hay muchos factores que intervienen en su aparición, siendo el principal la genética. A la genética le sumamos también el aspecto hormonal y por eso es más común ver las manchas en mujeres que en hombres. Este componente hormonal hace que después de embarazo, algunos métodos anticonceptivos o problemas hormonales, aparezcan también las manchas. Pero el factor más importante para que las manchas aparezcan en la cara va a ser el sol, si juntamos la predisposición genética con el tema hormonal con una exposición exagerada al sol, vamos a tener mucho más riesgo de aparición de manchas. Estas manchas son un tema complejo en dermatología porque son muy crónicas y difíciles de quitar, por lo que requiere un tratamiento tópico constante y evitar la exposición al sol a máximo. Lo ideal sería prevenir la aparición de las manchas y esto se logra evitando la exposición solar de forma directa o intencional para que estas no aparezcan. Recomendación. Una vez se detecta en la piel la aparición de manchas, lo ideal es consultar al dermatólogo para poner el mejor tratamiento según la necesidad de cada persona.